Vale, Ariadna me pregunta Laín, ¿cómo puedo reforzar mi fe? Vamos a identificar lo que es la fe. La fe, bueno, mirad, os lo voy a explicar con esto. La fe es, en este subconsciente colectivo, de todas las posibilidades infinitas que hay aquí arriba, es la posibilidad que tú eliges. La posibilidad que tú eliges es un paradigma. Y ese paradigma está cargado de sistemas de creencias y de creencias que están soportando o están sosteniendo o están empoderando una idea. Están dando poder a una idea. Y esa idea se manifiesta en la tercera dimensión mediante la acción masiva. Así que, la acción masiva es un indicador de la fe que estás manejando. Y la fe que estás manejando es el sistema de creencias que tú estás manejando. Por eso Jesús decía, según tu fe te has dado. ¿Por qué? Según lo que crees, te has dado. ¿Y lo que crees qué es? Creencia. ¿Y la creencia qué es? Sistemas de creencias. ¿Y estos en qué se engloban? En paradigmas. Entonces, como la fe es un sistema de creencias que se traduce en acciones, ¿por qué Jesús decía, por sus frutos los conoceréis? Porque las acciones llevan al resultado. Entonces, Jesús decía, si tú puedes ver el resultado que está manifestando en una persona en la tercera dimensión, que es lo visible, entonces puedes conocer sus hábitos, que son las acciones masivas que estás tomando para obtener eso, y sabiendo los hábitos, puedes identificar lo no visible, que son los pensamientos que está manejando. Entonces, cuando una persona es pobre, ¿eso qué es? Un resultado en la tercera dimensión, ¿verdad? ¿Y por qué es pobre? Por sus acciones. O por sus no acciones. Y sus acciones y no acciones que indican el sistema de creencias que está manejando. Así que, por tu pobreza, sabré lo que crees acerca del dinero. Cuando una persona está enferma, tres cuartos de lo mismo. Por sus resultados, puedes saber lo que piensa esa persona acerca de eso. Lo mismo con las relaciones. Por tu soledad o tu relación, puedes saber lo que piensas con respecto a las relaciones. ¿Entendéis? Ahora, ¿cómo puedes aumentar la fe? Si la fe es la creencia y la creencia se forma en paradigmas, lo que tienes que hacer es aumentar tu paradigma con respecto a aquello que quieres atraer. Así que necesitas generar nuevas creencias y nuevas referencias con respecto a aquello que tú quieres tener en tu vida. Si una creencia, por ejemplo, se sostiene como una mesa y esta es la creencia, yo soy rico, o yo soy no sé qué, o yo soy tal, por esto, esto, esto y esto. Son las patas de la mesa. Cuantas más referencias tengas, cuantas más patas y más fuertes sean estas referencias, es decir, más creas en ellas, más fuerte será la creencia que sostendrá toda la estructura. Y así es como se hace. Si quieres aprender más de esto, esto concretamente lo explico mucho en el sexto tomo de la saga La Voz de Tu Alma, que es el libro de fe. Aquí te explico cómo aumentar tu fe y te explico cómo aumentar las referencias para generar las creencias, ¿vale? Entonces, vete al sexto tomo y estudialo, pero no te saltes los pasos. Ve antes a los otros pasos para tener toda la claridad del mundo a la hora de cuando ya tengas que cambiar tus creencias y tengas que aumentar tus acciones. Pero espero haberte resuelto el tema de cómo aumentas la fe porque para poder saber cómo aumentas una cosa necesitas primero saber qué es esa cosa. Y esto es lo que es la fe. Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Sin dudas ve Sin dudas ve